Entérate cuál es el significado de la conmovedora de la serie The Last of Us. Muchos de los fanáticos de The Last of Us quedaron totalmente sorprendidos luego del tercer episodio de la serie. Que está basada en un juego post-apocalíptico pero que presentó la historia de amor LGB grande TIQ más débil y franquilla convirtió en una obra de arte que permanecerá en la memoria. La desgarradora balada Long Long Time de Linda Ronstadt, de 1970, tuvo un rol importante en la emisión. La historia, las actuaciones soberbias y conmovedoras de Nico Ferman, Bill, y Murray Bartlett, Frank. La dirección, la fotografía y la musicalización hicieron del tercer episodio de The Last of Us una obra inolvidable para los que la siguen. La melodía, tuvo un rol primordial para crear las atmósferas que llevarían a los televidentes a romperse en mil pedazos. De amor y de dolor al mismo tiempo. El amor más puro, basado en el entendimiento. El respeto y la aceptación, se nos había presentado con una canción de la vieja escuela. ¿Qué ha causado tanto impacto que ha vuelto a estar en los primeros lugares de los charts? La letra de Long Long Time, cuyo título da el del episodio, nos dice que para recibir amor deben curarnos las heridas a pesar del miedo que nos provoque confiar. I was never afraid before you showed up, nunca tuve miedo hasta que apareciste, le dice Bill a Frank en una escena que muestra al segundo advirtiendo las frutillas que cultivó. La serie emitió su tercer episodio el domingo pasado y provocó que la canción Long Long Time de Linda Ronstadt aumentara considerablemente sus escuchas en Spotify. Bill y Frank comparten un momento en el tercer episodio de la serie de zombies de HB Grande O. Bill y Frank, cuyo lista siempre. Bill y Frank, cuyo té un socio estimadopara antes de Chile. Gracias.